Amazónico Caichusco, caichusco, taquita Sumata, sumato, ya paichi Tupuyukiko na huyai Karumashiko na huyai Maltago na ruko unay Yoyari siya ping saringi Tupuyukiko na huyai Karumashiko na huyai Maltago na ruko unay Yoyari siya ping saringi Huwari mi tachari siya sumayagi Huwari tachari siya sumakuyai Sa cha marisha ay cha tapigri Yakumari siya'y tugla tachuray Tachay cha tawar mi takarai Yakuhay cha tawawaz mi konga Chuchu Pindi, Laguagri, Runacuna Setechata, Yacuaychata Canguarmi, Canguahuaca, Sumatacarangui Tugachimashi, Piente Vargas Tugachimashi, Sumatacarangui Axel, Shinami Takini Desde Carlitos Producciones Tugachimashi, Sumatacarangui Tugachimashi, Sumatacarangui Tugachimashi, Sumatacarangui Karo masiku na puyay Mataguna ruku na Yuyaricha, Ping Sariji Tugachimashi, Sumatacarangui Tugachimashi, Sumatacarangui Tugachimashi, Sumatacarangui Se hacha en chapiruna cuna, y ajo en chapiruna cuna Sumata, ucia xala, ucia xala tu shui chi Talagliactapi, Pablito Alvarado, sumata cuyo grito Tuh, ucia xala, ucia xala, ucia xala, ucia xala Warmi tan carisha suman yagin, buah wata carisha suma puyay Sacha marisha aychata piri, ya kumarisha tu gila tan curay Sacha ichata warmi takanay, ya kwa ichata warmi kongay Chayaguaras, ayaguaras, cabra guauada, sumata carapay Zacha y chata, yacua y chata, sumata micusha Xina papuari, xina tuchuqui Migrantes, vamos Xina papuari, xina tuchuqui Xina papuari, xina tuchuqui